Todos dicen que estoy loco, porque alabo a mi señor Todos dicen que estoy loco, porque alabo a mi señor Todos dicen que estoy loco, porque alabo a mi señor María nos recuerda el evangelio de hoy Desde acá, desde la parroquia Sagrario, en la Catedral de Santiago Vamos a comentar el evangelio de este domingo Domingo del Bautismo del Señor Que el Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán Y se presentó a Juan para ser bautizado por él Juan se resistía diciéndole Soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti Y eres tú el que viene a mi encuentro Pero Jesús le respondió Ahora déjame hacer esto Porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo Y Juan se lo permitió Apenas fue bautizado Jesús salió del agua En ese momento se abrieron los cielos Y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma Y dirigirse hacia él Y se oyó una voz del cielo que decía Este es mi hijo muy querido En quien tengo puesta toda mi predilección Palabra del Señor Gloria, honor a ti Señor Jesús Gloria, honor a ti Señor Jesús Hoy el cielo se alegra Hoy se abre el cielo Y desciende el Espíritu Santo Sobre la figura de Jesús Quien ha venido a cumplir A dar cumplimiento a la revelación Que desde el principio Se dio a través de la Escritura En el Antiguo Testamento Hoy es momento de alegría Porque este es mi hijo amado En el cual me complazco Son las palabras pronunciadas por el Padre Y esas mismas palabras Son pronunciadas también Para cada uno de nosotros Somos hijos amados de un Padre Tenemos un Padre que nos ama Tenemos un Padre Dios La figura de familia Se proyecta también A través de este Evangelio Respecto de que ya no estamos huérfanos Tenemos un Padre Tenemos el Espíritu Santo Que nos consuela Y tenemos a Jesucristo Que se ha revelado A través de la Escritura Y a través de nuestra realidad diaria Para que juntos Podamos ir al Padre Y recibir ese amor Que cada uno de nosotros Necesita Para ser felices Eso es lo que más quiere Dios Que seamos felices Que encontremos el amor Que sanemos nuestras heridas Y que podamos levantarnos Y caminar Hacia el Reino Hacia el Cielo Hacia el encuentro De este Dios maravilloso Que ha abierto el Cielo Para cada uno de nosotros Para ti Para mí Y para nuestra Iglesia Con mucha alegría también Comentarles que el día de ayer Nuestro Arzobispo Monseñor Celestino Aos Ha tomado posesión De lo que es su servicio A través de esta Arquidiócesis De Santiago Hagamos oración también por él Hagamos oración también por su servicio Y juntos como renovación También Renovemos nuestra figura de Padre Los invito a que juntos Podamos presentar en este momento A los pies de María A nuestros padres A nuestros padres terrenales Para que la sanación De las figuras de nuestro Padre Terrenal Nos ayude también A poder encontrarnos nuevamente Con ese Padre que nos ama Perdonemos todas las faltas de amor Perdonemos las faltas de comprensión Quizá la falta de gestos De amor Que no recibimos de nuestros padres Para que Dios Renueve en nuestro corazón Esa figura de Padre Todos sabemos que Dios En nuestra alma Tiene esa figura de Padre Por eso Acá a los pies de María Presentemos a nuestros padres Y juntos digámoslo Señor Jesús Hoy perdono a mi Padre Por todas las veces En que quizás no fui comprendido En que quizás No encontré una palabra de afecto En que quizás Él no estaba presente Yo lo perdono Y lo declaro libre En el nombre de Jesús Y hoy Te acepto a ti Padre Dios Como mi Padre Y en ese aceptar A nuestro Padre Dios Como mi Padre También renovemos esa alianza Donde Él nos pide Ser nuestro Dios Y que nosotros seamos Su pueblo Un pueblo que camina De la mano De un Dios Que está con nosotros Cada día A través de la Eucaristía A través de los sacramentos Y a través De el hermoso Don maravilloso Del Espíritu Santo Anímate En la aventura De la fe Y juntos Como Iglesia Vamos caminando Hacia el Padre Que es amor Queremos compartir Con ustedes Algunas imágenes Del día Donde nuestro Arzobispo Celestino Aos Tomó posición De la que Dios Decide Santiago Para el servicio Pastoral Veamos Este es mi Hijo amado En quien me complazco Pronuncia la voz del cielo Sobre Jesús Que acaba de ser bautizado En el Jordán Que nada nos desenfoque En esta fiesta En esta celebración El centro es Jesucristo Dios Ungió con el Espíritu Santo Y poder A Jesús de Nazaret Que pasó Haciendo el bien Y sanando A todos los que estaban Oprimidos Por el diablo Porque Dios Estaba con él Nosotros somos testigos De todo lo que hizo En la región De los judíos Y en Jerusalén Y en Jerusalén Luego lo mataron Colgándolo de un madero Pero Dios Lo resucitó Al tercer día Por medio de Jesucristo Por medio de Jesucristo Que es Señor de todos Recibimos El don de la libertad Y de la paz Jesucristo vive en el tiempo El tiempo es de Dios Suya es la eternidad Y el tiempo Y Dios Sabe Cuando es el momento Preciso Para cada cosa Para cada paso En el plan de Dios ¿Por qué ahora? ¿Por qué a los treinta años? Ahí está Jesús A la orilla del Jordán Para recibir el bautismo Juan se resiste Soy yo el que tiene necesidad De ser bautizado por ti Apenas Jesús fue bautizado El Espíritu se manifiesta En forma de paloma Y de voz que proclama Este es mi Hijo muy querido Jesús va a ser menospreciado Insultado Calumniado Rechazado Una y otra vez meditará Este es mi Hijo Y le aflora desde el corazón A los labios la certeza Padre Padre mío No entiendo Pero que se haga en mí Tu voluntad Que tu plan de salvación Que tu reino avance Cada cristiano Cada cristiano Usted y yo Fuimos bautizados un día Y en la fe La comunidad cristiana Entendió como se decía Sobre nosotros Este es mi Hijo Esta es mi Hija Ya nada Ya nada Ni nadie Nos quitará Esa dignidad Ese carácter Soy Hijo amado De Dios Nos desfiguramos Nos desfiguramos Con nuestros propios pecados Nos combaten desde fuera Con criterios y acciones De violencia Injusticia Corrupción Ridiculización El bautismo Nos hace Criaturas nuevas Y nos regaló La libertad De los hijos de Dios Apenas bautizados Rezamos con Jesucristo Y con la comunidad Padre nuestro Será La oración Que nos acompañe Porque cada uno Debemos encontrar El camino La vocación Personal Y los momentos De Dios Que muchas veces No coinciden Con nuestros planes El obispo Es un cristiano Que debe buscar El rostro de Dios Que reza Venga tu reino Hágase tu voluntad El obispo Sabe de dificultades De cansancios De soledad Y de luz Sabe del misterio Terrible Del pecado De los pecados De los fieles Y de sus propios pecados Por eso se acoge Por eso se acoge A la oración De ustedes Yo les pido Que recen Siempre Para que puedan tener Un corazón De buen pastor Como Jesús Buen pastor Un corazón Para amar Y servir A todos Por amor A Jesucristo Enseña San Juan La gracia Y la verdad Nos han llegado Por Jesús A los que recibieron A Jesucristo A los que creen En su nombre Les dio poder De llegar A ser hijos De Dios Estos no nacieron De la sangre Ni por deseo Y voluntad humana Sino que nacieron De Dios Estamos llamados A vivir Y conducirnos De modo nuevo Somos libres Para amar A todos Incluso A los que nos persiguen Y calumnian Como lo hizo Jesús Que pasó Haciendo el bien A todos Por el bautismo Nuestro compromiso Se une A otros compromisos Nuestra fe Y nuestra vida Se enlaza A otras Formamos La Iglesia Y como comunidad Y en colaboración Debemos proclamar Y vivir El Evangelio Me siento En este momento Muy unido Y agradecido Al Papa Francisco Que me encomienda Este ministerio Me siento Muy unido A los demás Obispos En la conferencia Episcopal O ya Obispos Venerables Por los años Y servicios Prestados Me siento Muy unido Especialmente A los colaboradores Más cercanos Monseñor Cristian Roncagliolo Y Monseñor Alberto Lorenzelli Me siento Me siento Muy unido Al presbiterio Y a los diáconos Unido También A todos Los religiosos Y religiosas Me siento Muy unido A las familias Y cada uno De ustedes Sabe Que la iglesia No soy yo Ni los obispos Ni los sacerdotes O religiosos Solos Todos los bautizados Somos la iglesia Todos somos hijos Amados de Dios Todos somos enviados A vivir como Jesucristo Y a proclamar Su doctrina Agradezco A la orden De los capuchinos Y a cada uno De los hermanos Que me han formado Con sus consejos Y admirables Ejemplos Y que rezan Por mí Agradezco A tantas Religiosas Y religiosos Fieles Generosos Sacrificados Apostólicos Y orantes Espero de todos La oración Y la colaboración Y la fidelidad A su carisma Queremos ser Una iglesia Dispuesta Para toda obra buena Donde Cuanto son llamados A la práctica De los consejos Evangélicos Que se entregan De una manera Peculiar Al Señor Vivan cada vez más Para Cristo Y para la iglesia Porque cuanto más Fervientemente Se unen a Cristo Por su entrega personal Durante toda la vida Tanto más Se desarrolla La vida de la iglesia Y más vigorosamente Se fecunda Su apostolado Siento Y quiero expresar Mi agradecimiento A la diócesis De Copiapó Donde comencé A aprender A ser obispo Desde estos meses De descarte He podido encontrar A muchos inmigrantes He podido encontrar A personas heridas Por los abusos E injusticias Saben bien Que no es el obispo El que hace Todas las cosas Es la iglesia La que acoge La que consuela La que ilumina La que evangeliza La que celebra La que ayuda En solidaridad O caridad Tantos sacerdotes Religiosas Y religiosos Matrimonios Y familias Fieles Admirables Hermanas y hermanos Que unidos en iglesia Vinculados A sus pastores Se sienten unidos A Jesucristo Como el Sarmiento Alavid Y por eso Dando frutos En este momento Tan importante Para mí Quisiera Con San Francisco De Asís Mirar desde la fe Y con mi cariño Especial A los sacerdotes Porque ellos Consagran Y administran El cuerpo Y la sangre Del Señor Quisiera ver En los sacerdotes La presencia Y el rostro De Dios Y ayudarles A sentirse Personas Contentas De su bautismo Contentos Y entusiasmados De su vocación De su ordenación De su ministerio Sacerdotal Es Jesucristo Quien los llamó Y los llama En esta hora Hermosa Que vivimos Y a ustedes Diáconos Invitarlos Al mismo gozo Y generosidad El tema De las vocaciones Sacerdotales Diaconales Y religiosas No es sólo Del obispo O de los sacerdotes Es de todos Ustedes Comunidades Y hermanos Debemos pedir Nuevas Y buenas vocaciones Tengo que agradecer Públicamente Al seminario Y a los formadores Y animo Los seminaristas Y animo A los jóvenes Que sienten Inquietud vocacional Me alegra Decirles A ustedes Que he encontrado Jóvenes Que creen En el matrimonio Y la familia Y se preparan Para ello Jóvenes Inteligentes Y lúcidos Comprometidos Y generosos Dispuestos A poner Sus esfuerzos Para una iglesia Y un Chile Donde de verdad Se instale La civilización Del amor La civilización De la honradez La civilización De la vida Que he encontrado Matrimonios Y familias Cristianas Felices De compartir La vida Y la fe Bautizados Confiando En Dios Porque saben Que se hace presente En esa iglesia Doméstica Me alegra Decirles Que Dios Jesús es bueno Con nosotros Y nos regala Niños Cada niño Es un tesoro Para la familia Para la iglesia Para Chile Cada vida Desde su concepción Hasta su muerte Natural Es sagrada Y debe ser Respetada Acogida Ayudada Nuestras parroquias Y locales Y nuestras familias Cristianas Deben ser espacios Seguros De respeto Y crecimiento Me alegra El servicio De las mujeres Y su compromiso Con la vida Valoro Toda esa acción Pero valoro Principalmente Su ser mujer Su aporte femenino Y espero Y espero Y invito A que podamos Seguir colaborando Y creciendo Como mujeres Como personas Como cristianas Pasamos Pasamos Por días De agitación De división Y ataques La división La injusticia La mentira La violencia Son contrarios A nuestra condición Cristiana A nuestro compromiso Bautismal La palabra De Dios Nos ha repetido Que en cualquier nación El que lo teme Y obra con rectitud Es agradable Ante Dios Dios envió Su palabra Anunciando A los israelitas La buena noticia De la paz Por medio De Jesucristo Que es El Señor De todos Ningún cristiano Puede quedarse De observador Menos aún De censor O de condenador Todos debemos Preguntarnos ¿Qué es la voluntad De Dios Para mí? O con frase Más familiar ¿Qué haría Cristo En mi lugar? Todos los laicos Son bautizados Y la promoción De laicado No consiste En pelear Por puestos O servicios Sino que empieza Por aprender A Jesucristo Su vida Y hechos Su doctrina Y por tener Experiencia De Jesucristo Y de Dios A ustedes A todos los laicos De la diócesis Los invito Vivan el gozo De su bautismo Traten de poner A Jesucristo En el centro De sus vidas Sean testigos De Jesucristo En sus hogares En sus barrios En sus negocios Y lugares de trabajo En las carreteras Y en las diversiones En los hospitales Etcétera A todos ustedes Laicas y laicos Les invito A participar Y formarse mejor Y los invito A participar Y ayudar A otros laicos A que se puedan Enriquecer Con el aporte Y testimonio Que usted ofrece Que bendición Que modo más hermoso De vivir El ser bautizado El conocer a Jesucristo Y seguirlo Tratando de pasar Haciendo el bien A todos Mi saludo Al señor Nuncio Monseñor Alberto Ortega A quien deseo Una labor Fructífera Y serena Mi agradecimiento A quienes me han Precedido En el servicio A esta iglesia Particular De Santiago Sus enseñanzas Sus virtudes Forman parte De la historia Que hoy vivimos Nosotros Porque no hay fe Sin historia A quienes viven También Su fe evangélica Judía Islámica O en otras congregaciones Saludo Y encomiendo Porque seamos Hermanos En las palabras Y seamos Hermanos De verdad En el trato Y en la colaboración El Altísimo Nos bendiga Tenemos como modelo Ejemplos Y protectores Al apóstol Santiago Y a la Virgen María Madre de Jesucristo Y Madre nuestra Señora Y Reina De Chile Ellos intercedan Por nosotros Y así Como vivieron Con alegría Y generosidad Su colaboración En el Salvador De Dios Nos ayuden ahora A celebrar Este sacramento De la fe En nuestro altar Y a salir Más comprometidos En nuestro bautismo En la fe Y en el misterio Ahora resuena Sobre cada uno De nosotros Y sobre la comunidad Que conformamos La gran verdad Este es mi hijo Estos son mis hijos Amados Paz y bien A cada uno De ustedes Y aún seguimos Con ese gozo Del retiro Que vivimos Hace unos días Y queremos compartir Y seguir compartiendo Con ustedes Algunas imágenes Para que nos gocemos En la alegría Del Espíritu Santo Veamos Pero dejemos Que el Espíritu Santo Vaya actuando Como el que No pongamos resistencia Si tenemos ganas De llorar Habrá con tu corazón Es el Jesús Jesús es el artesano Del Espíritu Santo Que hice para merecer Tu amor Que hice para que Tú confiaras en mí Yo quiero saber Que viste en mí Jesús No creo ser alguien Tan especial Es más Creo que en mi vida Hice todo Y sigues ahí Sonriendo Y confiando En mí Llévame Hasta el mundo De tu vida Quiero verme Como un universo Si moriste Si moriste Porque eso Te fue a hacer Algo viste En mí Algo amaste En mí Jesús Llévame Hasta el fondo De tu vida Quiero verme El amor Que eres tú Si moriste Porque eso No fue Al azar Algo viste En mí Algo amaste En mí Jesús Que viste En mí Señor Jesús Señor Jesús Nadie Más que Tú Conoce mi historia No es necesario Que te cuente Otras Porque Tu mirada Atraviesa Señor Mi corazón Y lo escudriñas Día a día No hay pecado No hay tristeza No hay dolor No hay soledad No hay alegría Que Tú no conozcas Señor Y esta tarde Quiero presentarte Todas mis luchas Todas mis conquistas Y las cosas Que no he conquistado Todas esas áreas Donde no me atrevo A entrar Por miedo Y todas esas imágenes Que esquivo Muchas veces Como frente a un espejo Porque me producen dolor Yo quiero descubrir Que eso no es lo que Tú Diseñaste para mí Que no es lo que Tú Creaste para mí Señor Que quiero que Tú Rompas Con el poder Y el fuego De Tu Espíritu Santo Señor Los espejos Que me muestran Una imagen Equibujada De mí Señor Esa imagen Que me produce vergüenza Que me produce miedo Que me llena de De dudas Llévame hasta el fondo De Tu mirar Jesús Llévame hasta el fondo De Tu mirar Quiero verme Cómo me merezco Si moriste por mí Eso no fue al azar Algo viste en mí Algo amaste en mí Jesús Jesús Qué misterio Antes de seguir Sumejiendonos En este misterio De la gracia de Dios Te invito a repetir Te invito a repetir conmigo Un par de palabras Para abrir el corazón Amén Nuestra imaginación Nuestro ser A la gracia del Padre Padre bueno Repita conmigo Padre bueno Padre fiel Padre fiel Padre santo Padre amoroso Padre justo Padre creador Padre amante Padre generoso Padre santificador Padre reconciliador Padre honesto Padre honesto Padre sincero Padre sincero Te amo Padre Te amo Gracias Padre Por Jesús Gracias Padre Por Tu Espíritu Santo Gracias Padre Por todos los intentos Que has hecho De alcanzar mi corazón Porque no basta Que Tú no quieras Conquistar Sino que Tengo que dejarme Conquistar Por Ti Señor Recuerda que El mundo Reconoce A los cristianos Por el amor Que nos tenemos Amémonos Cada día Más y más Y encontremos juntos Esa luz Que ilumina Toda oscuridad Esa luz Que simboliza Al Espíritu Santo Y a Cristo Que ha vencido Toda tiniebla Recuerda que Para Dios Nada es imposible Solo pon Tu intención En el corazón De María Y en las manos De Jesús Para que Él pueda Hacer la obra Abre tu corazón Por fin Descansa En el amor Y experimenta Ese amor Que redime Ese amor Que levanta Ese amor Que sana Las heridas Del corazón Recuerda Suscribirte al canal De la bendición En el link Que figura en la pantalla Y también Dejar tus intenciones De oración En el número Que está aquí abajo No te olvides Tenemos un Padre Que nos ama Tenemos a Jesús Que nos redime Y tenemos Un abogado Que está siempre Con nosotros El Espíritu Santo Y juntos Como Iglesia Vamos en peregrinación Hacia el Reino Que tengas una bendecida semana Chao Amén 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 Amén